5 players de Poppy Playtime captados en cámara en la vida real Número 5 El tipo que ves en pantalla es un youtuber muy famoso el cual se encarga de comprobar si algunos personajes existen en la vida real y en esta ocasión fue a ver la existencia de player así que con drone y cámara en mano se dirigió hasta un lugar muy alejado en los primeros minutos no pasaba nada hasta que de pronto se logra ver al famoso player el cual estaba parado en medio de la carretera pero segundos después aparece Bunzo atacando a este personaje luego lo vemos corriendo abandonando el lugar el youtuber asegura que el video es completamente real sin embargo aún no se ha confirmado su veracidad Número 4 Un joven que estaba a cargo de sus hermanos se llevó la peor experiencia de su vida pues mientras sus hermanos se divertían en un parque el joven se quedó dormido al despertar se dio cuenta que no estaba así que rápidamente esto los comenzó a buscar es así como llegó ver a un extraño ser de color amarillo el tipo muy sorprendido inició a grabar al acelerar el lente de la cámara se dio cuenta que se trataba de player personaje del videojuego de poppy playtime lo que no sabemos es que es lo que hacía este personaje en dicho lugar el joven sorprendido por lo que acababa de ver salió a buscar ayuda es así como pudo localizar a sus hermanos sin duda este caso es muy extraño Número 3 en inicios de este año un video fue captado por un drone y fue subido a las redes sociales ya que su contenido era realmente sorprendente las imágenes nos muestran a los personajes de poppy playtime los cuales mantienen una pelea esto dura unos cuantos minutos y el video cual dura tan solo unos cuantos segundos el video causó muchas críticas pues se podía ver que tan solo era un montaje aunque el dueño de la grabación nos asegura que es completamente real en fin tu saca tus propias conclusiones y dime que es lo que piensas al respecto Número 2 el tipo que ves en pantalla asegura que llegó a captar a nada más y nada menos que los famosos personajes de poppy playtime en la vida real en los primeros minutos y por otro lado a daddy longless iniciando un enfrentamiento y después de eso aparece el personaje de mommy longless lamentablemente la cámara se daña perdiendo de vista a estos personajes luego de ver el video dime si crees que se trató de player en la vida real o crees que se trató de otra criatura Número 1 navegando por internet un joven se encontró con una página web muy misteriosa en donde estaban vendiendo una supuesta pócima mágica la cual podía convertirse en player de poppy playtime así que el joven sin pensarlo compró esta poción al llegar su pedido rápidamente lo bebió y no pasó mucho tiempo cuando éste empezó a notar cambios muy raros en su comportamiento musica musica